La rosa de Goya, una rosa hermosa, dentro de jaula de hierro, alambre de espino, apenada, apenada, llora, llora tus pétalos, rocillo de la mañana, rosa hermosa, sales, sales afuera al aire, hermosa, son tus ojos que enamoran, apresada en tu interior, ayer, hoy gloria, gloriosa flor, son enormes tus pétalos, joyas, como Goya pintó a la mujer, desnuda, hermosa, desnuda ante sus ojos, con primor, le enamoraba, me pintaba, tu julia son tus ojos, calma, calma sus dedos, pinta, pinta con amor, Goya, rosa, rosa de amor, amor a ti, rosa, rosa te llama, esconde de su amor, a ti, morena niña, son tus ojos, que me enamora, rosa, rosa hermosa de Dios.